La Asociación de Especialistas en Seguridad y Salud en el Trabajo en Zacatecas tiene el propósito de reunir a médicos, ingenieros, enfermeros, técnicos en urgencias médicas, en protección civil y medio ambiente, así como a cualquier persona interesada en el tema de la salud y seguridad ocupacional, para promover una cultura preventiva a través de la innovación, capacitación y sinergia de la sociedad, academia, gobierno, profesionales y estudiantes. La doctora Imenda Gómez, presidenta de dicha asociación, fue quien informó la importancia de esta asociación. Estamos trabajando para que nuestros ambientes laborales sean lo más saludables posibles. Nosotros vamos a tener una reunión que sería la primera reunión que vamos a integrar como una asociación civil sin fines de lucro, en la cual la idea es federarnos, colegiarnos y que cada día seamos mejores para poderlo ofrecer tanto a nuestras empresas del Estado como a las instituciones. Son una asociación sin fines de lucro, con personalidad jurídica constituida en el Estado de Zacatecas y en búsqueda de generar lazos colaborativos entre especialistas, han logrado la primera reunión académica de profesionales de la seguridad y salud en el trabajo de Zacatecas. Esta primera reunión será el próximo 3 de septiembre, el próximo viernes. La verdad estará, ahora sí que contaremos con grandes participaciones, por ejemplo, estará con nosotros el doctor Carlos Espejo, que él es el primer presidente de Ergonomía del Colegio de Ergonomistas de México. Entonces, él estará con nosotros. También estará o habrá un evento cultural, el cual la verdad es muy, muy bonito. La conferencia la va a dar el maestro Conrado, él es el cronista de la banda sinfónica de aquí de Zacatecas y pues nos va a hablar sobre el tema de la conferencia, se llama… Una vida entre música, números y polvo. Entonces, imagínense, o sea, este gran hombre que compuso la marcha Zacatecas, o sea, a todo lo que se dedicaba, ¿no? Entonces, la verdad, será un evento de gran calidad, por eso queremos invitar a todos los profesionistas, especialistas en salud y seguridad en el trabajo para que se adhieran a esta sociedad. Por otro lado, la ingeniera Michelle Díaz mencionó la importancia de la Asociación de Profesionistas, ya que el Estado es por esencia minero y es el lugar donde más enfermedades se adquieren a lo largo del tiempo, así como accidentes en los traslados. Los profesionales, Zacatecas tiene una amplia gama de especialistas, médicos, enfermeros, ingenieros, entonces, bueno, la finalidad, esta sociedad de especialistas en seguridad y salud en el trabajo se divide en dos rubros, está la dirección y tiene el área de seguridad en el trabajo que nos va a apoyar en la prevención de accidentes y enfermedades profesionales y el área de salud ocupacional encargada por los médicos. Aquí la finalidad, pues bueno, es hacer actividades de promoción y prevención tanto de accidentes como de enfermedades profesionales. Tenemos enfermedades en nuestro Estado de Zacatecas, en los mineros como hipoacusia, como trauma acústico, crónico por el ruido en la minería, como la silicosis, también tenemos accidentes de trayecto, la gente que va de un lado a otro, en este caso como repartidores, tenemos un sinfín de accidentes a manera de prevenir. El Estado de Zacatecas cuenta con un sinfín de especialistas en los distintos rubros como psicólogos que se dedican a la parte de prevención de factores de riesgos psicosociales con la norma 35. Una serie de empresas de la industria ensambladora en la cual tenemos que hablar de ergonomía para prevenir enfermedades musculoesqueléticas. Entonces, Zacatecas va a ser, ya hay varias asociaciones a nivel nacional, pero en la región centro-norte vamos a ser un referente y pioneros en materia de prevención de riesgos laborales. Todos tenemos un trabajo, hay veces que estamos 8, 10, 12 horas en nuestro trabajo y pues todos queremos regresar a casa, todos queremos regresar sin accidentes, sin enfermedades profesionales, sin alguna patología que pudiéramos desarrollar a lo largo de nuestras actividades laborales. Es por esto que estamos conformando esta sociedad, invitando a estudiantes, a enfermeros, a psicólogos, a ingenieros, a médicos especialistas en salud ocupacional para que se unan y crear sinergias tanto de capacitación como de todo lo relacionado a buenas prácticas que lo hagan en sus diferentes industrias y esa es nuestra finalidad como asociación. En el evento antes mencionado que se llevará a cabo el viernes próximo 3 de septiembre se abordarán temas de gran importancia para la industria y la sociedad como lo son actualización sobre COVID-19 y la vacunación, ergonomía y métodos ergonómicos en las empresas. Alejandro Romero, quien pertenece a la Asociación de Especialistas en Seguridad y Salud en el Trabajo de Zacatecas, informó la importancia de dicho evento. Nuestro objetivo principal es tener empresas seguras para tener trabajadores sanos en el Estado. Esto va desde la minería hasta cualquier sector económico que hay, pasando también obviamente por ustedes, ustedes son trabajadores de alguna empresa y la pregunta que va hacia ustedes, ustedes mismos conocen cuáles son las medidas básicas que tienen que cumplir el patrón para que ustedes estén seguros, para que estén sanos. Ahorita estamos en tiempo de COVID, ya llevamos año y medio y también tenemos que adaptar las medidas y la normativa en seguridad para que todos, como dijo Michel, lleguemos, vayamos a trabajar y regresemos a casa. Hay una premisa que es muy coloquial y que es realmente suma o que es sumamente importante el decir, nadie puede ir, cualquier persona que vaya a ganar la vida no puede ir a perderla a donde pueda ganarla, ¿no? Entonces, básicamente ese es nuestro objetivo principal, queremos tener, y reitero, queremos tener empresas seguras para tener trabajadores sanos. Con imágenes de Alberto Hernández, informo para Telesac, Angélica del Río.